Y este es el estilo y el sabor Gracias Quintana 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 Oye nada más que tu Dios Ponga el sabor Quintana Ponga el sabor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este es el estilo y el sabor. Y este es un éxito más de Melvin Sevilla en Brooklyn y las estrellas del éxito. Y escúchalo, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack. Todos juntos quieren bailar la nueva cumbia del sol. La nueva cumbia del sol. El príncipe Arturo Ortiz y las estrellas del éxito. Un gran sabor. Un gran sabor. Y desde San Francisco, Y desde San Francisco, Guapa, librado Capulín, en Brooklyn, en New York. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Ae, oye. Ae, oye, oye. Ae, oye. Ae, oye. Baila conmigo este son Ae, sonidero Baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Ae, primalero Baila conmigo este son Ae, sonidero Baila la cumbia del sol Ae, primalero Baila conmigo este son Ae, sonidero Baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Y si quieres cumbia Para el invencible Crucito El que representa las estrellas del éxito En Queens, Nueva York Grupo Quintana Y tener Y tener Y tener Y tener Cumbia de la cumbia del sol Y tener Y tener Y tener Y tener Y tener Y tener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Rosa, el infamoso travieso y todos los infamosos del barrio y si quieres cumbia Grupo Quintana Quintana Hoy tú me dejaste sin darme alguna explicación No entiendo por qué te fuiste con él Recuerda, nina, que yo fui tu maestro en la pasión y hoy me abandonas por tu amor Y al pasar el tiempo veo que no fui el único en tu vida Pero conmigo no vas a jugar Vete ya Vete de aquí No insistas más No quiero sufrir Vete ya Vete de aquí Y no vuelvas más Yo seré feliz ¿Querías cumbia? Pues tómala Cumbia Y de nuevo Otra vez Por tu me dejaste sin darme alguna explicación No entiendo por qué Te fuiste con él Recuerda, nina, que yo fui tu maestro en la pasión Y hoy me abandonas por tu amor Y al pasar el tiempo veo que no fui el único en tu vida Pero conmigo no vas a jugar Vete ya Vete de aquí Y no insistas más No quiero sufrir Vete ya Vete de aquí Y no vuelvas más Yo seré feliz Yo seré feliz Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Oye, nada más que cubrión Oye, nada más que cubrir 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 Quintana La organización pesada en la Unión Americana Todo México Estrellas del éxito Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria Viva México Vivan Hidalgo y Morelos Viva México Viva México Viva México, cabrones Viva México, cabrones Viva México, cabrones Viva México, cabrones Mexicanos Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria Viva México, cabrones Viva México, cabrones Viva México Viva México Viva México Viva México Viva México Viva México Viva México, cabrones Viva México, cabrones Viva México, cabrones Viva México Viva México, cabrones Viva México 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 Puro, pero puro, C-G-G-L-O Ese es el Bandi Pagés, Ariel y Kevin Nefaka Ese es Cristian, toda la cena por salir, Volcanes ¡Ahí me te pasa! Dicen, puro guerrero sucedero Échale, Checo y Tristebe ¡Ahí está tu cumbia! Biggestal Records ¡Ahí está tu cumbia! ¡Ahí llega el sabor! Almoloya de Juárez, Chamaquitos en dedos Pequeños, Alegría Catarina, Activa ¡Ahí mueve! Échale, Moki Ritmo, 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 ritmo suave La Feli, Club Pal Pollo Hasta Rocky y yo Ese materialista Sísimo Rocky Daniel El que toca el disco ¡Wow, man! Llegaron los latinos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tan familia mexicana San José Tecalco ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Buenas noches, llegaron los niños Arcoiris Zona Sur Toda Pueblita la Bella Siempre con Twitch Llegó Cris y Azul Chamaco de Sabor Otra vez Almoloya de Juárez Pequeños, Alegría Santa Catarina, Activa ¡Vamos, vamos! Un saludo para la banda Son de los chacales locos del barrio El Burro De Nanco Guerrero Llegó DJ Soriano ¡Oye! Toda la banda de Tecalco Presente Puro, 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 puro Latino, hoy, día Y la 103 que nos acompaña Quiero bailar con mi vecina Y hombre, aunque se enoje mi mujer Y hombre, cuando me salga de parrán Me olvido, todos los días que llueve Quiero bailar con mi vecina Y hombre, aunque se enoje mi mujer Y hombre, aunque se enoje mi mujer Y hombre, cuando me salga de parrán Te olvido, todos los días que llueve Junto con mi vecina salgo Porque con ella yo me siento a gusto Y la gente siempre me pregunta ¿Por qué no sacas a tu vieja yo? Junto con mi vecina salgo Porque con ella yo me siento a gusto Y la gente siempre me pregunta ¿Por qué no sacas a tu vieja yo? Quiero bailar con mi vecina Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar con mi vecina Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar con mi vecina Quiero bailar, quiero bailar con mi vecina Quiero bailar, quiero bailar con mi vecina Y hombre, aunque se enoje mi mujer Y hombre, cuando me salga de parrán Te olvido, todos los días que llueve Quiero bailar con mi vecina Y hombre, aunque se enoje mi mujer Y hombre, cuando me salga de parrán Te olvido, todos los días que llueve Junto con mi vecina salgo Porque con ella yo me siento a gusto Y la gente siempre me pregunta ¿Por qué no sacas a tu vieja yo? Junto con mi vecina salgo Porque con ella yo me siento a gusto Y la gente siempre me pregunta ¿Por qué no sacas a tu vieja yo? Junto con mi vecina salgo Junto con mi vecina salgo Junto con mi vecina salgo Y este es el estilo y el sabor 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 Y este es el sabor Y este es el estilo y 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 el sabor Y este es el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es 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 el sabor Tu amor es veneno, 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 veneno que quema Tu amor ya no es bueno, 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 lastima Tu amor es veneno, 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 veneno que quema Tu amor ya no es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno, lastima Tu amor es veneno, 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 ven Veneno, 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 veneno que quema Tu amor ya no es bueno, 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 lastima Tu amor es veneno, 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 veneno que quema Tu amor ya no es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno, la estima Que viera yo, para tenerte junto a mi la vida entera Que viera yo, para sentirte como el sol en primavera Que viera yo, para quitarme esta sangre que me arrebata Que viera yo, para que un día tu me digas que me amas Que viera yo, para morir la luna, que viera yo, toda mi fortuna Que viera yo, mi corazón, hasta mi alma Que viera yo, pero que viera yo, que viera yo, mi corazón Que viera yo, mi vida entera, hasta mi alma Música Que viera yo, para tenerte junto a mi la vida entera Que viera yo, para sentirte como el sol en primavera Que viera yo, para quitarme esta sangre que me arrebata Que viera yo, para que un día tu me digas que me amas Música Que viera yo, para orir la luna, que viera yo, toda mi fortuna Que viera yo, mi corazón, hasta mi alma Que viera yo, pero que viera yo, que viera yo, mi corazón Que viera yo, mi vida entera, hasta mi alma Música Que diera yo, yo volí la luna, que diera yo, toda mi fortuna, que diera yo, mi corazón Hasta mi alma Música Música La idea perfecta, maestros, cumbia, cumbia Música Yo me enamoré, creí que anoche cuando te besé, tu piel y tu mirar, tu forma de besar, me hicieron hasta enloquecer Música No sé ni como fue, que te entregaste al amor, y tu piel yo descargué, el sudor, todo mi amor yo te entregué Música Todavía no puedo imaginar, que ese día fueras mi en total Música 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 ¿Qué puede él saber de amor si no está ya contigo en pasión? ¿Qué eres tú, mi bendición? ¿Que acaso no habías prometido un eterno amor? ¡Balán Guerrero! ¡Yo te lo dije! ¡Esto sí es sabor! ¡Yo no los voy a olvidar! ¡Báilale! ¡Ese cachito bonito! ¡René y Miguel Ángel! ¡Circo Móvil Azteca! ¡En New Jersey! Siento el amor que estás ocultando, aunque tú lo niegues estás en mis labios Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama, pide las estrellas desde su ventana No, no me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Tu corazón Si puedes callar esa voz Te llamarás tú Este dolor Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede él saber de amor si no está ya contigo en pasión? Es que eres tú Mi bendición ¿Que acaso no habías prometido un eterno amor? Te llamarás tú No, no me legal Te llamarás tú A la madre Escucha esto Sonidero Y con todo el sabor Oye la cumbia Y con todo el sabor Y con todo el sabor Estrellas azules Y con todo el sabor Y con todo el sabor Y con todo el sabor Escucha esto Sonidero Estrellas azules Y con todo el sabor Y con todo el sabor Oye la cumbia Música Y con todo el sabor Estrellas azules Música 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 He intentado tanto, tanto Música He luchado por tu amor Música Música Ya no sé ni como vivo Música Música Hoy me siento tan perdido Música Ya soy como aquel niño Música Que lo único que hace Es llorar Música Música Eres tú La que mi corazón Me entregaría ¿Por qué? Porque me entregaría ¿Por qué? A tu amor Eres tú Mi cielo, mi universo Eres mi único amor Y es que estoy de ti Enamorado 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 Termino Así es como damos inicio En San Miguel Totolapa Con mi carnal Panchito Mix Y con mucho amor Para mis dos amores Madagini Francisco Antonio R 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 Y sigan los éxitos con el famoso Luqui, y escucha las video filmaciones al azar en Olomaglan, Puebla. Y seguimos con más éxitos en Oaxaca, producción de Jimmy. Oye mi amor Araceli, hoy quiero agradecerte por todos esos momentos de felicidad a tu lado. ¿Sabes algo? ¡Te amo! Ya no sé ni cómo vivo, hoy me siento tan perdido, ya soy como aquel niño, que lo único que hace es llorar. Eres tú, lo que mi corazón entregaría, porque lo dejaría a tu amor. Eres tú, mi cielo, mi universo, que eres mi único amor. Y es que estoy de ti, enamorado. ¡Suscríbete al canal! 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 amiga y nada más. Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor. Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mí. Que hable me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor. Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mí. Que hable me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Que hable me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Música Chavi, mi niña bonita, te gusta la jubia, mi niña bonita, porque es sabrosita, mueve tu cadera, mi niña bonita, mueve tu cadera, mi niña bonita. Chavi Música Música De Borguesa, ¿dónde están? Guepa, guepa, guepa Ya vi, mi niña bonita Te gusta la cumbia, mi niña bonita Porque es sabrosita Mueve tu cadera, mi niña bonita Mueve tu cadera, mi niña bonita Ya vi Mueve tu cadera, mi niña bonita Mueve tu cadera, mi niña bonita Ya vi Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y nuevamente, Marcos, el maldito Luni Esta es mi vida como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos me embrujó Y al desánime muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Un castillo de amargura Me dejó en calabozo Pisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras Yo noché Yo noché Espada en mano A sus pies Me derrumbe Contra el dragón De su belleza Proteste Y si no lloró su corazón, yo conquisté Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriagé Con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza protesté Y si no lloró su corazón, yo conquisté Y con sentimiento, soy Rosas y los poderosos de la cumbia Grupo Quintana AudioJungle 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 Moria Jenga 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 Moria Jenga